La crisis por agua es una situación delicada que se va acrecentando conforme pasa el tiempo, revela la organización ambientalista Cosa Salvaje. La mayor cantidad del agua de la que disfrutamos viene desde el río Colorado, y el río Colorado está en crisis. Incluso hay una negociación a nivel binacional de cómo se reparte el agua, y al parecer para el 24 creo va a haber un recorte de creo que el 7% para lo que es México, de lo que se provee de agua a través del río Colorado. La situación particular para Tijuana ha sido catalogada como crítica por esta organización. Las presas El Carrizo y Abelardo y Les Rodríguez están casi vacías, por lo que ven como una posible solución antes de una desalinizadora el reuso del agua gris. Creo que la primera opción sería tratar nuestras aguas, verificar con un comité que sea social, que esté parte, sociedad civil, asociaciones civiles, iniciativa privada, gobierno por supuesto, para que se verifique realmente que cumpla la calidad, los parámetros que debe de cumplir, y ahora sí, la inyectamos y la reusamos. Eso sería lo ideal. Este miércoles 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua y en pleno 2023, mientras muchos desperdician el llamado vital líquido, otros, incluyendo en la ciudad de Tijuana, viven sin acceso al agua por tubería. Es que hay un promedio a nivel mundial que dice que podríamos vivir con una cubeta de agua al día, una cubeta de 20 litros por persona. Si nosotros pensamos en que tenemos en una casa cuatro personas, tenemos solo cuatro cubetas, pero ¿saben qué significa eso, verdad? el racionamiento del agua crítico. Es importante crear conciencia sobre el uso del agua. La cultura sobre su cuidado inicia desde la propia casa. En Tijuana, Alberto Elénez, Unirradio Informe.